Deberíamos recibir 12 abrazos al día para sentirnos bien, porque no hay soledad al recibir un abrazo. La fuerza de ese abrazo recorre nuestro cuerpo moldeándolo, haciéndolo imparable. Y así vivimos mejor. ¿Quién no quiere cerca un pueblo que le proteja? Juntas de la mano haremos una Navarra más y mejor. Lo que hacemos que pase puede transformar nuestras vidas. Vota Euskal Herria Bildu